Lo que acaba de pasar es histórico. Rockstar acaba de anunciar oficialmente Grand Theft Auto 6. No me dio tiempo ni a terminar de subir el anterior video que ya lo habían anunciado. Y esto se lo dedico a todos los que no me creyeron y me trataron de vendehumo cuando dije que se anunciaba este mismo año. Señoras y señores, en diciembre tendremos el primer trailer del juego más esperado de la historia. En diciembre tendremos trailer de Grand Theft Auto 6. El estudio rompió el silencio y por fin dio el mayor golpe de la historia de los videojuegos. Hace unas horas aparecía el rumor. El momento ha llegado muchachos. El estudio lanzó un comunicado oficial donde revela nuevos detalles al respecto. Acá en pantalla les estaré dejando el comunicado oficial en Twitter y en Instagram que dejó Rockstar Games. El mensaje del director de la compañía, Sam Houser, es claro y conciso. El primer trailer de GTA 6 sale a principios de diciembre. Lo malo es que no nos dice la fecha exacta. Les recuerdo que el próximo mes es el aniversario 25 de Rockstar Games. Señoras y señores, todo calza perfecto. Así que estamos todos muy emocionados. Señoras y señores, el mes que viene vamos a ver lo primero oficialmente de Grand Theft Auto 6. Espero que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.